M.A. Rosy Medina y también a su nombre y en representación del Poder Judicial agradecemos la invitación que hace Monseñor Víctor Aguilar Ledesma, Obispo de Celaya y también reconocemos la participación y la organización de las diversas diócesis y también saludar al Obispo de Irapuato Enrique Díaz Díaz, también al Director de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno, Juan Carlos López y sobre todo a quienes se acompañan, quienes están presentes, los medios de comunicación. Para el Poder Judicial es muy importante estos foros en donde se da una serie de expresiones de ideas y que esa divergencia de ideas también nos ayudan a fortalecer. El discutir, el discernir no significa siempre estar en desacuerdo en los temas, al contrario, la importancia de tener la representación de todas las autoridades, de los poderes, del municipio, de la sociedad, punteados y liderados en este sentido por las diversas diócesis, nos permiten encontrar soluciones. Y para el Poder Judicial es de suma importancia también el comprometerse y tener una participación activa, porque la impartición de justicia aquí también corre un papel fundamental ante las situaciones, ante las circunstancias que vivimos y que nos acontecen hoy en día. Uno de los temas fundamentales es la libertad de expresión, como uno de los derechos humanos. Si ustedes me permiten decir los saludo también con mucho agrado a quienes van a ser ponentes, quienes van a estar en este foro, en este diálogo, porque son personas que conocen, que tienen experiencia, pero algo muy importante, que no se han cruzado de brazos, que siempre han sido proactivos ante la realidad que nos acontece, pero también tratando de fortalecer todos los esquemas desde los ámbitos que nos corresponden, la estructura legislativa, los actuares en el Poder Ejecutivo y también el seguimiento que dé la impartición de justicia. Aquí tenemos representantes del caso de Verónica Espinosa, que han sido parte fundamental desde la creación del Consejo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, no solamente desde la ley, sino también desde el establecimiento de un reglamento, de quienes vayan a integrar este consejo, ahora de los protocolos que también se están trabajando. Entonces, es una actividad constante y cotidiana en la cual todos tenemos una gran responsabilidad. Y esta serie de foros nos permite obtener las diversas ópticas, las diversas visiones y encontrar responsabilidades y retos en común. reconocemos al arzobispo, a las diversas diócesis que toman esta responsabilidad desde el ámbito en que ustedes se representan, también respecto de la óptica del fenómeno migratorio, de una también de las libertades en las creencias religiosas, que también son derechos humanos fundamentales y en la cual el Poder Judicial estará muy pendiente, muy atento, pero también comprometido a las causas que no solamente se generen en estos foros, sino también a la postre, los retos que hay que asumir como instituciones, pero también como sociedad. Se dice con mucha propiedad que quien se atreve a escuchar, corre el riesgo de aprender. Y eso es lo que también hacemos y nos comprometemos a aprender de cada una de las diversas ópticas, pero también asumir nuestras responsabilidades desde las trincheras en donde estamos. Muchas gracias por la invitación y que sea este foro, estos diálogos, todo un éxito. Muy buenos días. Por último, invitamos a que pase el Secretario del Migrante y Enlace Internacional en representación del Gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, Juan Hernández. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Es un honor estar aquí con todos ustedes en este importantísimo evento de análisis y reflexión. A nombre del Gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, les agradezco mucho a las diócesis que integran la región Bajío por considerar al Gobierno del Estado de Guanajuato a participar en este primer foro de diálogo Bajío. El Gobernador les manda de verdad un saludo muy, muy especial. Me pidió que estuviera aquí representándolo. Es un tema, son varios temas que le interesan muchísimo. Es un honor que ha invitado a la Secretaría del Migrante a que viniera en su lugar. Estaremos también a la una y media, creo, también participando específicamente en el tema de migración. Saludo con mucho gusto al arzobispo de León, el monseñor Alfonso Cortés Contreras. Tomaremos sus palabras de manera muy, muy seria. La recordaré, esa brújula que debemos de seguir. Al obispo de Celaya, monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Muchísimas gracias también siempre usted ahí en Celaya, siempre interesado también en los migrantes. Se lo agradecemos mucho a nuestros hermanos, especialmente centroamericanos que pasan por ahí. Quisiera también mencionar al Padre Jesús Flores, que me estuvo hable y hable y hable, escribiendo y escribiendo, asegurando de que sí estuviéramos presentes. Y se lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Me hizo sentir que de verdad le era muy importante que estuviéramos aquí. Sé que la diputada Margarita Reina tuvo que ir a otro evento, pero ella es siempre interesada en estos temas. Alfonso Ruiz Chico, consejero del Poder Judicial. Ya tenemos un tiempecito de estar en las batallas que tienen que ver precisamente con esto. Muchas gracias. Juan Carlos Delgado, gracias por venir representando al alcalde. Un abrazo, por favor, a él. También veo por ahí a Juan Carlos López, mi amigo también. Gracias por estar aquí. Pues, Monseñor Enrique Díaz, Díaz de Irapuato. También muchísimas gracias al Monseñor Fidencio López, Querétaro. Qué honor tenerlo por aquí. Y, pues, por supuesto, mi reconocimiento a todos los profesionales de comunicación y periodismo, a todos los profesionales que están aquí. Son los ojos y son la voz que dan vida a la historia que creamos día a día en la sociedad. El diálogo y la búsqueda de las verdades nos llevan a construir un proyecto común. Esta es la esencia, creo yo, de foros de este tipo y nivel en el que participamos, participarán personalidades de distintas disciplinas e instituciones para juntos construir una conversación que trasciende de manera positiva en la vida de las personas. Comento nada más de que ayer estuve viendo que el Papa va a tener un evento parecido, muy pronto, creo que en octubre, allá en Roma, invitando a los diferentes grupos de una variedad de fees a reunirse con temas muy, muy parecidos. Estoy seguro que ustedes se lo sugirieron. Lo más importante de este tipo de foros, creo yo, es que entre las reflexiones que se vayan teniendo y los puntos de vista diversos, al final alimentamos nuestro espíritu, a lo mejor ayudamos a esa brújula de comunidad para enfrentar los nuevos retos que enfrentamos como sociedad. Estamos aquí para sopesar todo lo que conlleva un tema que ha movido al mundo durante toda la historia de la humanidad, la libertad. En mi área, que es la de la migración, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo creó una secretaría del migrante pensando que estas personas que han salido de Guanajuato, hay que atenderlas, estos 150, perdón, este millón, un millón 500 mil de guanajuatenses que están fuera, pero también estos otros migrantes que pasan por Irapuato, que pasan por Celaya, que vienen de Centroamérica, nuestros hermanos, o esos otros migrantes que han hecho Guanajuato su lugar, su lugar que han decidido para vivir, los japoneses, los americanos, como mi mamá. Tenemos 19 comunidades de otras partes del mundo que han decidido vivir aquí en Guanajuato y son guanajuatenses y tienen derechos y están incluidos, creo yo, en este diálogo. Hoy y mañana contaremos con distintas actividades que debemos aprovechar al máximo, ya que convergerán ideas, conocimientos, experiencias y, ¿por qué no?, también una visión nueva de lo que puede ser la libertad en nuestro país y en nuestro estado. En cuanto al gobierno del estado de Guanajuato, les puedo decir que somos los primeros interesados y ocupados en asegurar que todos los guanajuatenses, independientemente de su profesión, de su oficio, puedan desarrollarse en plena libertad. Sabemos que es nuestro deber crear las alternativas para que los guanajuatenses que viven en la entidad o que radican en el extranjero, pero que son nuestros también, puedan mostrar y demostrar sus talentos, ideas o diferencias, porque al hacerlo engrandecemos aún más nuestra virtud de tierra libre. El año pasado, estoy seguro que lo vieron en las noticias, la constitución de México cambió y ya son mexicanos no sólo los hijos de los que nacieron en México, sino también los nietos, con sólo tener una abuelita, un abuelito de Silao, de Irapuato, de Guanajuato, capital, cualquier lugar de la nación mexicana, ya es mexicano ese individuo, aunque haya nacido en Timbuktu, en Dallas, Texas, en Ohio, donde ya es mexicano, decía la presidenta del Congreso, decía, y no es que tenga que aplicar para ser mexicano, ya es mexicano. Entonces, muy posible, todavía no tenemos los números de los expertos, pero que se haya duplicado a lo mejor la cantidad de guanajuatenses que tenemos extranjero. Y algunos de ellos a lo mejor no hablar bien bien español porque ya son los nietos que nacieron allá, pero tienen todos los derechos de la constitución, tendremos que hacer algunos cambios poco a poco, creo, inclusive de algunas de las leyes para que sí ya puedan ejercer todos los derechos, pero son mexicanos, son nuestros, son guanajuatenses, tenemos que incluirlos, creo yo también, en este diálogo. Desde hace casi tres años, vivimos tiempos muy complicados a consecuencia de la pandemia del COVID y con esto termino. Los estragos económicos y de salud de verdad han provocado que nos tengamos que reinventar, que pensemos una y otra vez cómo poder salir adelante. Y creo que estos foros son precisamente una de las herramientas que nos han y nos pueden ayudar a creer en nosotros mismos, cambiar si es necesario. Les agradezco nuevamente por permitirnos acompañarles en este importante evento que estoy seguro será un punto de partida para lograr mejores tiempos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Que Dios los bendiga. a sus órdenes. Agradecemos la participación del presidium Y sin duda alguna también a ustedes quienes nos acompañan, participantes en este foro, tanto periodistas como estudiantes que vienen en representación de universidades y bueno pues también grandes periodistas que también estarán participando con nosotros en estos temas. Les recuerdo que el objetivo de este primer foro de diálogo abierto, Región Bajío, es propiciar el encuentro y el diálogo entre comunicadores y periodistas sobre el alcance de la libertad humana. En estos momentos vamos también a dar comienzo al panel de libertad de expresión, libertad religiosa y migración. Agradecemos al presidio que nos haya acompañado, gracias, un saludo para todos ustedes y a nombre también de los que estamos en la organización, pues es muy grato que nos hayan acompañado en este primer foro de diálogo abierto. Gracias. Aquí mismo vamos a continuar con el panel para los participantes. También les recuerdo que allá atrás hay café, hay galletas. En un momento, en unos cinco minutos, estamos ya dando inicio al panel. Gracias. 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 Gracias.